Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance, para creer que estás allí Y cuando viene mi voz, me quiero destruir No me dejes caer, Jesús, camina conmigo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo